A ver si nos da algo, a ver si nos da algo... ¡Vamos! Bienvenido a tu dosis diaria de Brawl Estrellas En el día de hoy te traigo algo espectacular, brutal, un poco loco Pero sobre todo, como siempre, interesante En este vídeo vas a ver 9 Star Drop, la nueva publicación de Brawl Estrellas Y una gran oferta que puede ser muy interesante Y ahora sí, muchísimas gracias Ángel Antonio y Estropa la actriz Y vamos con el vídeo Y bueno gente, vamos a ir comenzando Y para empezar nos vamos a Brawl Stars Donde tenemos la nueva oferta de Poco Sala de Vigilancia Y que viene de vuelta con una oferta un tanto extraña Esto ya nos pasó con la oferta de Stu Concretamente esta oferta de Stu Una oferta que no me gustó nada y que incluso la titulé como Estufa de Estafa Y es que de verdad no me gustó Vamos a ver si en esta ocasión lo han hecho un poco mejor con la de Poco La skin de Poco cuesta 149 gemas de normal Os recuerdo que también la vas a poder conseguir con Blitz dentro de una semana Así que tampoco hay prisa Pero vamos al meollo del asunto Nos metemos y efectivamente la skin de Poco 149 gemas hasta aquí bien Y nos regalan 200 de oro Bien Y un Start Drop gratis que puede ser pues un truño o un pedazo de skin Hasta aquí bastante bien por el hecho de que por 149 gemas que es lo que cuesta la skin Vamos a tener dos cositas gratis No es mucho pero bueno Continuamos 49 gemas 2000 monedas Vale Está en oferta pero comprar oro No está bien en Brawl Stars No está bien Es muy caro Seguimos con duplicadores Que para quien los quiera Yo ya no quiero más Y otro Start Drop De vuelta pues si tienes suerte bien Si no pues nada Y ahora 99 gemas Por 5000 de oro Que vale Está en descuento Y te da 550 puntos de fuerza Y un Start Drop legendario asegurado Puede sonar bien Incluso te diría que está mejor que la de Stu En serio Está mejor porque la de Stu te daba algunos sprites En esta ocasión todos son recursos Cambiaría esos puntos de fuerza por oro Porque ya sabemos que es lo que más cuesta conseguir en Brawl Estrellas En comparación con la de Stu Ha mejorado un poco Pero creo que sigue siendo una oferta que no merece la pena Y como digo siempre Os estoy siendo totalmente sincero Por mi te diría Si cómprala Y utiliza el código tienda en la soba Pero prefiero decirte la verdad Y te digo que te esperes Y te la compres por Blin Aunque cuidado Caution Si tiene 149 gemas Oye pues te pillas un Start Drop Y 200 monedas gratis Que está de lujo Y aunque creo que no merece la pena Si te la vas a comprar Tampoco soy tonto Utiliza el código tienda en la soba Gente Que se agradece un montón Pero bueno Ponme en la caja de comentarios Que te parece esta oferta Vamos con la segunda noticia Y es que resulta que en el día de hoy Brawl Stars Nos ha hecho un resumen guapardo De las cámaras de Brawl Stars Ya sabéis todos Que hemos tenido las cámaras hasta hace muy poco Que todo el mundo podía acceder Y ver un poco todo lo que estaba pasando Pero desapareció Desapareció del juego Y luego también de la página web Nadie podía acceder a nada Así que fijaos Lo han hecho con todo lujo de detalle Lo han hecho bastante bonito Con buena edición Así que tenéis este pedazo de vídeo Con un recopilatorio De todas las cámaras de Brawl Stars En el canal de Brawl Stars No lo vamos a reaccionar Pero deciros que está muy guapo Y que lo tenéis allí A mí me gustaba bastante tío A ver si vuelve Y ahora sí gente Vamos con lo más guapardo Le tenía muchísimas ganas A este momento Y es que ya sabéis Que tenemos el nuevo desafío Que no voy a jugarlo Tranquilos Vamos directamente A abrir Un montón de Star Drop Let's go Atentos porque se viene Star Drop doble Especial Bueno venga Va, va, va Empezamos flojito Empezamos flojito Y el segundo Porque tengo dos ¿no? Aquí lo tienes Súper especial Me cago en la leche Star Drop Número 3 ¿Otro especial? ¿Pero qué me estás contando? Número 4 Vamos a ello Súper Me cago ¡100 de oro! Vale, vale, vale Se vienen dos ¡Ay mamasita! Otro raro ¿no? Otro especial Y ¡Vamos! Al menos épico El siguiente mítico Y un legendario Un legendario por lo menos 200 monedas Número 7 No lo sé Pero Especial de nuevo Número 8 100 de oro Número 9 ¡Ojo! Yo emocionándome Yo emocionándome Para 200 duplicadores Número 10 Y número 11 Cuidado Caution El pico Vale, vale, vale 100 puntos de fuerza Y ahora se viene El del desafío ¿Qué? No me está saliendo Una bueno Y por fin Desafío Completado Gente Se vienen Creo que varios Star Drop ¿Y mi Star Drop Legendario? Vale ¿Me dan el pin? Aquí lo tenemos Se viene gente Se viene Se viene Se viene Se viene Skin por favor Skin Por favor Skin Vaya una mierda Vaya una mierda Pero bueno Como ha sido Tan mierda Vamos a abrir este A ver si nos da algo A ver si nos da algo ¡Vamos! Este sí Los otros Mierda Este sí Mira Qué pedazo De skin No está tan mal Bueno chicos y chicas Este ha sido el vídeo Del día de hoy Espero que os haya divertido Entretenido Y ese tipo de cosas Déjate un like Y una suscripción Y nos vemos ¡Chao, chao!